Empezaríamos entonces con el doctor José Manuel Saez. Buenas tardes. Soy José Manuel Saez, soy profesor asociado en UNED y también soy maestro de educación primaria. Les voy a presentar unos proyectos realizados con tecnologías y con el programa Scratch en educación primaria, que yo creo que es un elemento muy esencial y muy importante para trabajar en las escuelas, porque estamos hablando de programación. Niños que aprenden a programar para trabajar en el futuro, en esta mesa de empresa, para que en el futuro laboral, los trabajos del futuro están relacionados con estas tecnologías. Yo como soy pedagogo, lo primero que voy a decir es que el enfoque metodológico debe ser esencial para tener en cuenta el trabajo en las aulas. Y como dice Samuel Pappert, que es una cita que digo siempre, The best learning takes place when the learner takes charge. El mejor aprendizaje se produce cuando el alumno se hace cargo. Entonces, yo para mí, partiendo de esta base, de que tenemos que tener un enfoque metodológico activo, seguimos adelante con lo que es el trabajo con Scratch. Scratch es un programa que ha creado Mitch Resnick, que pueden verlo aquí en esta Tech Talk. Y Mitch Resnick dice algo que estoy totalmente de acuerdo, que es que nuestros alumnos saben leer tecnologías. Es decir, nuestros alumnos saben manejar los móviles, saben manejar los ordenadores, saben manejarlo todo. Pero los alumnos no saben escribir tecnologías. Es decir, no saben programar, no saben crear sus propias aplicaciones. Y Mitch Resnick, de una manera muy acertada, dice que exactamente esto, que deben aprender a leer y a crear tecnologías. Esto es Scratch. Como pueden ver los códigos de colores aquí en la parte derecha, pues simplemente se trata de que los alumnos, a partir de estos códigos, hacen su propia programación. Scratch se ha creado por el Lifelong Kindergarten Group, del MIT, estamos hablando del Massachusetts Institute of Technologies. Y como ven aquí simplemente se ha creado un sistema solar. La Tierra, conceptos matemáticos, giro, y si creamos siete planetas más, tenemos un sistema solar. Y si el niño pone, al cliquear este objeto, envía una imagen de la superficie del planeta, pues tenemos una aplicación completa creada, con programación, porque esto es programación, a través de Scratch. Permítanme presentarles los proyectos que he desarrollado con la Universidad de Chukyo, Japón, con el profesor Yoshiro Miyata. Mis alumnos han creado unos estudios, unos proyectos relacionados con pinturas españolas, de autores españoles. Picasso, Dalí, Velázquez y el Greco. Como pueden ver, hay avatares, en la que los alumnos crean sus propias animaciones, con Scratch, y explican contenidos en inglés, para poder colaborar luego, de los cuadros que estamos trabajando, todos estos cuadros que les he comentado. Aquí vemos las meninas, aquí vemos el Guernica, de dos de mis alumnos. Como pueden ver, hay unos botones en verde. Estos botones permiten que al cliquear sobre ellos, se abre un zoom del cuadro y explica la parte del cuadro. Entonces, todo esto está perfectamente programado. Esto lo han hecho todos los alumnos. Hay un botón, que al pulsar el botón, manda el mensaje madre, que es la parte del cuadro del Guernica, de la izquierda, y posteriormente, pues, vemos todo este código. Llama la atención, ven en azul oscuro, que pone AXC, que esta actividad es interactiva. Una vez que tú interactúas con esto, te pregunta, ¿tú qué opinas? Por tanto, los alumnos han creado una actividad interactiva. Estos son los tres músicos de Picasso, también creados por este avatar de esta alumna. Y la chica mirándose al espejo de Picasso también. Todo con botones. Aquí no se ve la animación, todo esto sería animado, y con voz en algunos casos. Este es curioso porque tiene ClickMe, es decir, tiene un código nuevo que al cliquear sobre el sprite, entonces te genera el código. Como podéis ver aquí, esto todo es programación, todo hecho por alumnos. Y este del paisaje de Toledo, perfectamente también, con botones y demás. Bueno, esta es la parte en la que hemos trabajado nosotros. Y ahora viene la parte en la que colaboramos con los alumnos de Japón. Como dice Karen Brennan, que es profesora en Harvard, que ha trabajado en Scratch Ed, y Mitch Ressi, que es el creador de Scratch, que han visto anteriormente la TED Talk, se preguntan en este artículo, ¿el estudiante es capaz de remix? Remix significa hacer proyectos conjuntos. ¿Hacer proyectos conjuntos y entender el código de otro estudiante y entrar y trabajar juntos? ¿Es capaz de hacer eso? Bueno, pues en este proyecto hemos sido capaces. Aquí hay un alumno de Japón que ha entrado en el proyecto con mis alumnos, han entrado en este código y con este cuadro de Dalí han trabajado juntos. Aquí vemos otro también muy curioso, de otro cuadro de Dalí, en el que interactúan los dos avatares de un alumno español y de Japón. Este también es curioso porque han incluido un código en el que al presionar la tecla espacio cambian de colores. Estas cosas que parecen un poco absurdas, pero son muy motivantes para los alumnos. Esto les gusta mucho. Y bueno, y aparte, además del que hemos hecho nosotros cuadros españoles y han entrado los alumnos de Japón a interactuar, los alumnos de Japón han hecho cuadros de su obra pictórica. Y hemos entrado nosotros, nuestros avatares, a interactuar con ellos. Bueno, pues para empezar, estos cuadros que vemos aquí con sus avatares, que han hecho también los alumnos de Japón. Y este que es de la batalla de Sekigahara, que es la batalla más grande de samuráis que he asistido. Es curioso también porque, como pueden ver, entra mi alumno a hacer el remix, a interactuar. Y al mismo tiempo, este alumno de Japón ha hecho una cosa muy curiosa, que es poner un zoom. Cambia el tamaño, como ven el código aquí, cambiar tamaño por 10. Y entonces esto permite hacer el zoom, ver el clan Tokugawa y demás, poder observar perfectamente la interacción y la animación. Posteriormente, aquí tenemos la ola de Kanagawa, la gran ola con el montefuji al fondo. Es una obra pictórica también interesante con remix. Y este remix de mi alumna también es muy curioso, porque el alumno japonés tenía un spray con movimiento y ella lo que ha hecho ha sido modificarlo y ponerse ella misma. Por tanto, cuando entra Tokugawa y ella a entrar aquí en la animación, ella está interactuando. Es una manera también curiosa de hacer el remix. Y bueno, Scratch sirve como red social y también se puede hacer comentarios y demás, por tanto es muy interesante.